Nos encontramos en Bodegas Amaren y vamos a catar hoy un vino muy especial, muy complicado y difícil de hacer para hacerlo muy bien, como es nuestro Amaren de cepas de más de 60 años, con producciones muy pequeñas y con muy poca actividad de botellas. No siempre se hace, ¿verdad Rafa? O sea, no todos los años se puede hacer Amaren porque es muy difícil. Es una variedad de ciclo vegetativo mucho más largo que Tempranillo y si nos viene mal tiempo después de haber cogido el Tempranillo, pues el Amaren Graciano es muy difícil de hacerlo. Bueno, mi compañero Rafa es su miller, ha sido su miller del Gubbenheim, ¿no? Sí, unos cuantos años. Y además uno de los vinos que trabajábamos en el restaurante precisamente era este. Era este, ¿no? Sí. Bueno, pues al ataque tú y yo les explico un poquito. Son dos viñas. Una tiene 108 años ahora y la otra puede tener 97. Entre las dos podemos conseguir entre 1.200, 2.000 kilos, un año muy bueno 2.000 kilos, pero es que producen muy poco. Están en la zona más alta de dos viñas y la verdad es que es un verdadero tesoro. Pasan por doble mesa de selección, primero racimos y luego granos, y luego se elaboran en un tiro de madera muy pequeño. Bueno, en definitiva aquí lo que vamos a conseguir de esta variedad es que al tener tan poca uva perfectamente vaya evolucionando y que al final madure a su perfección. Bueno, después de haber estado en una tina de madera y veintitantos meses en roble francés, bueno, pues aquí después de estar un tiempo en botella aquí vamos a conseguir un vino que vamos a buscar dónde ha estado. Vamos a ver, aunque realmente estaría mejor hace media hora abierta, ¿no? Pero bueno, vamos a ver qué es lo que sacamos. Venga, Rafa. Las primeras sensaciones, pues siempre nos gusta ver realmente cuál es el alma del vino en una copa parada, ¿no? Recién servido y que nos vaya empezando a contar realmente cosas. Por no hablar del color, que es un vino con una capa muy alta, muy alta de intensidad y con un ribete muy poquito evolucionado. Es un vino que ya con la copa en movimiento pues nos va contando muchas más cosas. La esencia de lo que es el graciano, el sufrimiento del graciano y esa maduración más lejana en el tiempo que la variedad reina tempranillo, ¿no? Qué huele, ¿no? Jolinas. Bueno, son viñas que están rodeadas de despliego, de romero, a clavo huele también. Igual es una de las características más importantes, ¿no? Las sensaciones frescas, balsámicas del vino. Yo le veo también una sensación muy de pastelería, muy de barquillos, muy de crema pastelera. Vamos allá. ¡Qué madurez! ¡Qué peso tiene! Mucho y largo. Y elegancia, es una añada muy elegante. A mí yo resaltaría mucho también la sensación de volumen en boca, las sensaciones táctiles. Además de la longevidad del vino en boca, esa sensación de un vino que te llena con elegancia. Esa sensación atlántica, pero elegante al mismo tiempo, ¿verdad? Bueno, como todas las madres. No nos olvidemos que Amaren es un homenaje que le hicimos a mi madre hace ya 17 años que se murió. Era la que estaba siempre con mi padre, ya sabes, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que nos enseñó mucho, ¿eh? Y bueno, pues como todas las madres, finura, elegancia aquí. Además es que es muy largo, esto no se te olvida. Todavía lo tengo, desde que he tomado el trago y todavía persiste, dura, expulsas aire por la nariz y el efecto también es muy frutal, muy... Sí, bueno, Amaren es así, vino de una mujer. Esto es largo, elegante, ¿verdad? Es dura, ¿no? Qué suerte tenemos de poder compartirlo aquí, ¿verdad? Yo te digo que sí, ¿eh? Campeón. Gracias. Gracias.